Mucha atención a este informe de último momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia convoca de manera urgente al Pleno de Magistrados para designar juez natural referente a solicitud de extradición procedente de los Estados Unidos de Norteamérica y remitida hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y damos lectura a esta convocatoria, sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Mucha atención, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por este medio muy atentamente convoca de manera urgente a las y los honorables magistradas y magistrados a sesión de Pleno para el día y hora señalados con base en lo establecido en el artículo 12, párrafo tercero del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia para el día martes 15 de febrero del 2022 a las 9.30 de la mañana. Punto único, designación de juez natural, nota verbal 119 de 14 de febrero del 2022 referente a la solicitud de extradición procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América y remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional mediante nota verbal número 005 DSM 2022 del 14 de febrero del 2022. Nota, se hace la convocatoria por medios digitales y la realización de la sesión de Pleno a través de la plataforma electrónica que les ha sido indicada. Asimismo, que a partir y que a pesar de encontrarse a dicha fecha habilitados los plazos y términos y realizarse actuaciones presenciales, es factible por ley y mandato del Pleno de esta Corte Suprema de Justicia la práctica de todas o algunas. Esto es lo que ha notificado a esta hora de la noche la Corte Suprema de Justicia, Ariella Cáceres de Andino. Bien, Mariela Arteaga, compañeros en exteriores, hacemos un nuevo contacto con ustedes para que nos puedan dar más detalles de lo que acontece en las afueras de la casa del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Adelante, Bridele Uceda, Alex Cáceres. Buenas noches, Ariella. Seguimos dando seguimiento a esto. Confirmamos mucha atención a este informe de último momento. Tenemos en nuestro poder la hora y la fecha en que fue firmada la orden de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Con fecha 27 de enero a las 2.30 de la tarde, fue firmada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Mucha atención a estos detalles que estamos dando. La solicitud de extradición fue firmada el mismo día que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro de Celaya. A las 2.30 de la tarde, hora de Nueva York, fue firmada la solicitud de extradición el 27 de enero. Desde esa fecha se ha iniciado el procedimiento legal que corresponde a través de las vías de la Embajada de Estados Unidos acá en nuestro país y remitida este día la Cancillería Hondureña para que se proceda con la detención del expresidente Juan Orlando Hernández. 2.30 de la tarde del 27 de enero fue firmada en la Corte del Distrito Sur la solicitud de extradición. Mucha atención a este informe de último momento. Seguimos dando detalles de lo que está ocurriendo desde las afueras de la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández. A esta hora, Bridell, ya nadie entra, nadie sale de esta colonia. Se ha permitido únicamente el ingreso a los residentes que se habían quedado desde las 8 de la noche en este sector. Pero confirmamos, ya se ha dado el permiso, la autorización para que todos los residentes ingresen y a partir de este momento nadie sale, nadie ingresa a esta colonia. Mucha atención a estos detalles que damos a través de HCH Televisión Digital a esta hora de la noche. Damos seguimiento a esta noticia de ámbito nacional e internacional. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuatro cargos estaría enfrentando en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado. Ya los abogados nos han manifestado que se irán por la vía del procedimiento expedito. ¿Qué significa esto? Tal como le estábamos adelantando, Bridell, hubo automáticamente mañana que sea designado el juez natural para que conozca el proceso de extradición a las 12 del mediodía. Se estaría convocando a las partes para la audiencia de notificación e información donde se le leen los cargos. Automáticamente, dos días después, se estaría procediendo con la siguiente audiencia, que es la audiencia de procedimiento, donde él estaría aceptando la extradición para que sea de manera expedita. Y esta misma semana estaría saliendo ya entregado por parte de la justicia hondureña al gobierno de los Estados Unidos. Según dice la ley, automáticamente donde estamos ubicados solo debe de ser detenido por personas y autoridades hondureñas. No procede, porque muchos estaban diciendo, si no procede con las autoridades hondureñas, deberá de ser a través del FBI o agentes de la DEA que se proceda a la extradición y no es así. Automáticamente deben ser los órganos nacionales los cuales den la detención, lo pongan ante la orden de la justicia hondureña y automáticamente ellos hacen el papeleo correspondiente para que sea entregado por parte de la justicia hondureña a agentes de la DEA, que sería esta misma semana, tal como está ya establecido en los procedimientos. El abogado Hermes Moncada ha manifestado que ya tienen toda la documentación necesaria para que sea de manera expedito este procedimiento. Y esta misma semana estaría ya viajando el expresidente Juan Orlando Hernández a través de la entrega por parte de las autoridades a los agentes de la DEA para que de inmediato sea trasladado a la Corte del Distrito Sur en Nueva York, donde de inmediato se procede también a la audiencia en los Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur para iniciar con el proceso del juicio, donde deberá enfrentar detalle a detalle cuáles son las pruebas que tiene el gobierno de los Estados Unidos para concretar este procedimiento y ya en la Corte del Distrito Sur se hace la valoración si él quiere ser un cooperador para bajar las penas que conlleva de confirmarse los datos y las acusaciones por las cuales tienen las pruebas las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. La solicitud de extradición fue firmada el día 27 de enero a las 2.30 de la tarde según el documento que viene desde los Estados Unidos. En un acto de respeto a la soberanía nacional y democracia, la justicia estadounidense del tío San Ibarra con Estrellas ha determinado que tenía que esperar que vacara en su cargo el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Una vez que él salió, automáticamente procedieron. Algo muy importante, mucha atención, si se hace o no, está por confirmarse la testificación de personas ya en tratados y convenios de extradición que antes mencionamos en un listado de 28 en los Estados Unidos que podían agregar algún tipo de cargo en contra del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. El primer anillo de seguridad retiene a las personas que han venido y también en este punto estamos observando más presencia militar. ¿Por qué? Porque se debe ser garante de la protección de las personas allí presentes, también de actos de sus familiares. Mucha atención, se desconoce hasta el momento si puede existir una siguiente mención como segunda o tercera para personas que también habrían formado parte del gabinete de gobierno y de la presidencia de la República ocho años anterior a este en el mandato de Juan Orlando Hernández Alvarado. Ha sido del conocimiento público y por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia que aproximadamente 20 solicitudes de extradición han llegado ya a este sector y más personas siguen llegando a tomarse fotografías. Caballero, ¿desde dónde se vino? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros estábamos compartiendo en un restaurante y cuando escuchamos la noticia pues nos venimos directamente. Es algo por lo que hemos estado luchando. Yo fui parte del grupo que formó los indignados y pues nosotros le pedíamos a la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general que investigaran a Juan Orlando y nunca lo hicieron. Pues hoy que se está dando esto nos da la razón, ¿verdad? Por lo cual nosotros hemos luchado durante tanto tiempo. Igual queremos que se investigue a todas las personas que estuvieron siendo parte del gobierno, los empleados de confianza de Juan Orlando porque nos parece que ellos también son parte de lo que él ha estado formando que es un narcoestado. Gracias. Televidentes que nos escuchan a través de la radio, mucha atención. Tras que se girara una orden de captura por retención preventiva en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se ha montado un dispositivo de seguridad en su vivienda y en estos momentos la población eleva un grito donde mencionan el nombre del exmandatario hondureño Alex y están ingresando más patrullas de la preventiva en este caso también para mantener la paz en cuanto a las personas que viven aquí en el área donde reside también Juan Orlando Hernández, expresidente de la República. Seguimos dando detalles de lo que contiene esta orden de extradición. Mucha atención a este informe de último momento. La orden de extradición dice en uno de los párrafos la acusación por introducir más de 500 kilogramos hasta los Estados Unidos. Estaríamos hablando de unas 5 mil toneladas de supuesta droga en la cual habría participado supuestamente el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en contubernio con otros supuestos narcotraficantes para introducir droga hasta los Estados Unidos. Según dice el documento de extradición, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría participado en la introducción de 500 mil kilogramos de supuesta cocaína hasta los Estados Unidos. Haciendo el cálculo serían unas 5 mil toneladas de supuesta droga en la cual se estaría participando para la introducción hasta este país de Norteamérica. Mucha atención a este informe de último momento. Estamos dando detalles. Damos detalles de lo que está ocurriendo con esta noticia de último momento desde la colonia San Ignacio donde transmitimos completamente en directo a esta hora. 10 de la noche con 54 minutos. Hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, donde ha sido trasladada desde la Cancillería Hondureña hasta la Corte Suprema de Justicia esta petición de extradición firmada el 27 de enero. El 27 de enero a las 2.30 de la tarde fue firmada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Supuestamente son más de 5 mil toneladas de supuesta cocaína en la cual habría tenido participación el expresidente Juan Orlando Hernández para introducir a los Estados Unidos. Son al menos 4 supuestos narcotraficantes los cuales habrían participado en cuanto a la testificación ante las autoridades del gobierno de los Estados Unidos con el afán de lograr una reducción en sus penas para acusar al exmandatario hondureño de haber participado en contubernio con ellos para la introducción de esta droga que supuestamente es lo que está haciendo la acusación precisamente en esta orden de extradición. Acá seguimos, acá seguimos ubicados junto a nuestro compañero Hugo Midense, nuestro compañero Bride Lauseda, Ariela, compañeros, en esta transmisión que tenemos a esta hora, ahí vemos que están saliendo exdiputados del Parlamento Centroamericano y dirigentes del Partido Salvador de Honduras, salen en estos momentos del sector de San Ignacio cuando estamos transmitiendo completamente en directo, amurallada toda la zona, no se permite ya el ingreso de personas a este sector. Estamos dando seguimiento, se podría proceder en los próximos minutos a la detención, tenerlo en el sector de los Cobras y a esto de las 9.50 de la mañana, ya cuando se haya designado un juez, trasladarlo hasta la Corte Suprema de Justicia para que a las 12 del mediodía se realice la audiencia de notificación. Son detalles que están surgiendo y le estamos dando completamente en directo desde este sector cuando hoy, 14 de febrero, se concreta el tema de extradición del exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. Las personas, Alex, que él habría enviado a pagar por sus penas de narcotráfico a Estados Unidos son las que testificaron en su contra. Él ejecutó prácticamente como mandatario la ordenancia de varias órdenes de captura en contra de capos supuestos de la droga que habrían testificado contra él y de inmediato habían procedido a la extradición por estas 5.000 supuestas toneladas de droga que habría introducido a los Estados Unidos hablando del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Cómo comparecerá mañana ante la Corte Suprema de Justicia? Deberá portar un chaleco de protección antibalas para resguardar su integridad física. Un casco de protección antibalas deberá de ir, según la autoridad manda, esposado con las manos hacia enfrente por la movilidad y protección de dignatario o exdignatario que está en el aspecto jurídico de los derechos humanos. La participación del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado como diputado al Parlamento Centroamericano no tenía ningún tipo de injerencia en esta solicitud de extradición que de manera diferente se ha dado por parte de los Estados Unidos cuando no solo manda que se arreste sino también que de inmediato se proceda a la retención preventiva y más ciudadanos que vienen y llegan aquí pues dan su opinión en esta noche. Es una afrenta para el Poder Judicial, al Ministerio Público que ha sido incapaz de poder hacer una cosa como esta y ha tenido que ser un juzgado inter de otro país el que ha hecho este acto, ha promovido esta movilización de recursos policiales porque el Poder Judicial aquí es inoperante y ha sido cómplice de los crímenes de este delincuente que están capturando hoy día. ¿Qué trascendencia tiene a nivel internacional esta acción que se ejecuta, abogado? Buenas noches. ¿Qué es la acción americana que haga justicia? Efectivamente. Esto tiene una gran repercusión internacional porque es la primera vez que un expresidente hondureño es capturado por la lista enorme de delitos que ha cometido este señor lamentablemente por muchos de los delitos que ha cometido en Honduras. Bien, gracias al abogado amador experto en materia penal que ha venido también para ser uno de los que se convierte en garantes y veedores de este proceso. Donde vamos a caminar en este momento es la entrada a la colonia San Ignacio. Usted que nos escucha a través de la radio, mucha atención. Véngase en este momento con nosotros y siéntase parte del lugar. Una calle sin salida, conos en el centro, amurallada de militares a la izquierda y a la derecha, vehículos con las intermitentes puestas. Es una residencial de aproximadamente 50 viviendas lujosas, de dos a tres plantas cada vivienda, donde viven personas de la alta sociedad y clase en Honduras. Hay tres anillos de seguridad. El primero en la tranca principal de acceso, el segundo a 100 metros y el tercero a 200 metros. En este momento podemos observar como cada vehículo de por medio hay una patrulla. Estamos hablando de aproximadamente 15 o 16 patrullas de la Policía Nacional Preventiva. Hay un convoy militar que portaba aproximadamente 50 agentes uniformados para proceder al resguardo militar. Vea usted, las patrullas que vienen son estas exactamente. Mire, así, las de fuerzas especiales con protección. Mire, aquí tienen pues todo el acceso de seguridad para poder en este sentido proceder con la captura. Y ingresan en este momento vehículos de la Policía Nacional. Aquí seguramente ve el alto mando. Mucha atención. Aquí estamos casi seguros que va el alto mando de la Policía Nacional por el blindaje. Mire, probablemente, mucha atención, probablemente aquí venga el ministro de seguridad. Probablemente, mucha atención, aquí en estos vehículos esté ingresando en estos momentos José Ramón Sabillón, exgeneral de policía y procede de inmediato también la escolta para poder hacer el acceso. Vea, esto nos indica, justamente este acto es el que nos indica que aquí puede ir el ministro de seguridad por la escolta. Son accesos de estrella, que significa un pico de cinco, un agente enfrente, un agente a la derecha, un agente a la izquierda, un agente atrás a la izquierda, un agente atrás a la derecha. Esto le da un radio de protección que permite cualquier tipo de reacción inmediata. A la par de dos vehículos tipo suburban, perdón por la marca, para que usted como televidente que me escuche en la radio me pueda entender. Color negro, blindados al zona de la guardia o escolta lateral, procede a ingresar de inmediato. Podemos prácticamente atrevernos a decir que aquí puede venir el ministro de seguridad porque son estas las camionetas que él utiliza en estos desplazamientos. Confirmamos, confirmamos que los vehículos que usted está observando en estos momentos son en los cuales van a trasladar al exmandatario Juan Orlando Hernández mañana hasta el batallón para esperar la designación del juez. Este vehículo son los que pertenecen a la DEA donde serán trasladados el expresidente Juan Orlando Hernández. Los blindados, vea usted cuánto blindaje es el que tienen estos vehículos y ya pues han ingresado, que los hemos visto siempre en la Secretaría de Seguridad, son los que han venido esta noche. Mire, se acerca la gente, se acercan los que han venido aquí a este punto. Efectivamente, sí, se ha confirmado, allí ingresa un alto mando policial, lo hemos observado, un señor de cuatro soles ha ingresado, allí va un general. En general llegan más policías, el público grita, la gente se desvela, Honduras Entera se conecta por HCH, redes sociales de HCH, HCH Radio. Y nosotros le transmitimos a usted lo que ocurre y pasa en este sector. Caminando detrás de dos agentes vamos a mostrarles el recorrido que hacía a diario el expresidente de la República y desde donde tenía seguridad en protección por el cargo que él desempeñaba durante ocho años consecutivos y cuatro anteriores como presidente del Congreso Nacional de la República. A la derecha de su pantalla, mientras yo camino en una calle de aproximadamente cinco metros, dos cincuenta a la derecha, dos cincuenta a la izquierda, agentes de la Policía Nacional en la patrulla sesenta y seis, sesenta y seis, agentes de la Policía Militar del Orden Público en la seis cuarenta y cinco. Están distribuidas de la siguiente manera, patrulla de la Policía Militar, patrulla de la Policía Nacional, vehículo de otro tipo de acciones. En la parte baja donde caminamos en estos momentos hay conos que obstaculizan el paso. Nadie puede venir y nadie tampoco puede ingresar. Los vehículos de los vecinos y de personas que han venido en su condición de testigos oculares, otros les dirían robacámaras o personajes de fondo y ambiente, a observar qué es lo que ocurre, han obstaculizado bastante el tránsito y el tráfico vehicular en esta zona. En ese sentido no se permite el acceso a los que aquí han venido. Mientras tanto seguimos mostrándole a ustedes, esta colonia se ubica casi frente en la dirección oeste a la rotonda de Miraflores. Un caballero en motocicleta, amigo, le veo a usted una sonrisa de oreja a oreja. Buenas noches. Así es, amigo, aquí estamos un poco alegres porque parece que ya hizo justicia el gobierno americano. ¿Desde dónde viene usted? Pues yo vengo desde Comayabuela, amigo. ¿Y qué lo motivó a venir? Ah, pues usted sabe que los hondureños somos bien sapos, a veces les gusta saconear. ¿Usted quiere ver con sus propios ojos lo que aquí ocurre? Así es, queremos saber si no es un plan que puede... es un choque que están haciendo las autoridades. Muchas gracias. Mire, ciudadanos que vienen con la bandera azul turquesa. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde vienen? Buenas noches. De la residencial Francisco Morazán. ¿Desde allá se vino? ¿Por qué? Pues a ver con mis propios ojos cómo Dios nos ha hecho justicia, justicia divina. Estamos, todos los hondureños estábamos esperando esta noticia. Usted se ha traído la bandera azul turquesa de la patria. Así es. ¿Qué espera usted para el país los próximos años? Espero progreso, desarrollo, no corrupción. Tenemos la fe que doña Xiomara va a sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. En Tegucigalpa calle cae una leve llovizna, como si el cielo transmitiera algo cuando deja caer el rocío que baña a todos los aquí presentes y que se mojan de esta manera, como usted lo puede observar. Con el paso de los minutos, más gente llega, la policía asegura las posiciones y la lluvia desciende de lo alto. Cuando moja la carretera y más personas caminando desde la parte de la carretera principal, no les importa si es a pie, pero ellos quieren subir y ser testigos del acto legal que ocurre en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, donde van a proceder las fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad a ejecutar la orden de captura del expresidente de la República, expresidente del Congreso Nacional, y también de una institución política en el país durante los cuatro años. Vea usted, seguimos encontrando personas que en su condición de voy a ver han llegado hasta este punto. Caballero, ¿desde dónde viene? Buenas noches. Vengo de aquí del sur, de la realidad del sur. ¿Qué lo motivó a usted venir desde tan largo? No, quiero saber qué es lo que está pasando, tiene que llevarse a ese señor porque no es justo que hizo tanto daño al pueblo, y la verdad es la cosa que vengo a ver cómo lo van a llevar en realidad, eso es lo que estoy observando. Muchas gracias, ya han escuchado ustedes cuál es el sentimiento que motiva que muchos caminen y otros se vengan hasta este punto de la colonia San Ignacio, en el sector de Tegucigalpa, donde se lleva a cabo el acto de privación legal preventiva de la persona que ostentó el cargo de expresidente de la República en este momento. Y podemos observar cómo llegan más personas o más agentes de la Secretaría de Seguridad. Alex Cáceres, en otro punto, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!